Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos otra vez a mi canal y aquí estamos un día más en el reto de los 100 bebés de los 1004 Y bueno, aquí donde lo dejamos, vamos a ver cómo está la cosa La mamá está dormida y luego tiene que comer algo Aquí este está ya con sus cosas Vamos a ir a darle la play, hasta que le pasa Monstruos, ay de verdad Seño, unirse a partida Se necesita ir para el baño Así que vamos a decirle que venga al baño después de fregar Y aquí está, que limpie esto Ay señor, el bicho que no nos deja vivir Y limpio esto también A ver Después debería de dormir pero es que con el tema de las camas Bueno lo pondré aquí, echarse una cesta Echarse una cesta Aquí mi amiga está jugando al ajedrez Está triste que la han cerebro a cumpleaños La pobre Y es que no puedo con todo Yo intento hacerte dos tartas otra vez, pero tu madre ¿Qué hacemos hija? Bueno voy al baño Y luego dale aquí a abrir Eh, coger un trozo Esto hay que hacerlo o no Vamos a soltarlo aquí Aquí Eso Y luego a dormir Uy, el bebé Venga Tarde con él Quita de medio Cambia de pañal Tarde con él Dar el pecho Tarde con él Acima Eh, reparar Está rota Y no me he dado cuenta Y luego dormir El huntington Vente y duerme Si eso Dormir Ese se durmió ya Charlotte A ver si nos podemos dormir ahora Hija A ver Dylan Si está dormidito en el sofá Qué láctima Esta sí Me da el monstruo ¿Qué hacemos tío? Uy Aquí mi amiga tiene un hambre Hola Venga Venga Coger un trozo Juega con los tesoritos Luego No Aquí come algo Abrir Ah bueno Si tienes esto aquí Coger un trozo Luego puedes Esto que lo te vas a jugar Ah, lo está en el Vale En el inventario Y después puedes terminar esto Para poderlo vender Y dormir ¿Quién llora? A ver Qué desastre En serio Moe Dila Hello Vuelo Dila No ¿Qué te queda? Porque si te pasa la tristeza Tres ahora Señor Venga Duérmate aquí Ay Ay Verga Ay No Pues ¿Qué te hago hija? Vente a darte una ducha Limpia aquí Ay Ay Chetón Eso ya si están todos bien A ver si se le llena la comida Uh Venga Tendré el pañuelo sucia No Mefe Dar de comer Y achuchar Venga Hello Si te duermes Ay que son las 3 de la mañana Venga Esta flama Esta no Dormir A ver guapa Este es que necesita hablar con el monstruo debajo de la cama Y yo Habla con el monstruo debajo de la cama Habla Gritar Hablar con el monstruo debajo de la cama Como que un fracaso No Tu madre no Venga tu madre tranquila Blake Acerta la adicional ¿Qué te pasa Paga? Después ponte a dormir Ah ya se ha ido Venga No No se ha ido Señor Duerme Aquí Venga Deja a tu madre también aquí La leñe Ay señor Venga Venga Ven aquí Hacer un piste de campeonato Y luego Coge y te damos De verdad ¿Te has dormido ya? ¿Te has dormido ya? O venga Que me va a ver la que estás liando Deja de hablar con este A ver Dylan Otro fracaso Estupendo Está comiendo Charlotte Charlotte está ahí Del medita ¿Qué pasa hijo? Exaltar Bueno ya está hijo Es que no vea tú también como eres Ya son las neobrujas Y luego toca Ah colocar el inventario Ya no se puede Vale pues vamos Necesitamos comprar una guitarra Podemos A ver Guitarra No podemos Necesitamos 600 Pues no podemos Pues juega esto Vende la colección Esta Y luego jugar A ver hija Ponte aquí Le deja mamá tranquila Venga Señor Coger un trozo Y luego dormir A ver si Dejan de interrumpir Este luego Está estupendo Todo cambié Esto también es de quién es Ah sabes A ver Tradicional completa Blake Adelina El trabajo adicional De hoy Estupendo A ver ¿Quién es hecho esto? Vigorizada Y ahora sí Y como ¿Por qué? Miedo al monstruo Unirse a la partida Mejor Coger un trozo Y dormir Venga Y este que está vacilo No sé de quién son Es el tebe Está tenso ¿Esto de quién es? Colocar en el inventario Bueno, una hora Tenemos clases para todos Madre mía Y tenemos regular las necesidades Vale, pues comete esto mismo Que está bien Comer Después Bueno, intento dormir un poco Ese está bien Ese necesita comer algo Así que venga Tomar comida rápida Unos cereales Mi niña chica está aquí muy triste Échase una siesta Venga A ver A ver 735 simoleones Hay que irse a las clases Ya me parece Son las 8 Son las 8 Son las 8 Son las 8 Pues si las clases son a las 8 Venga A clase Todos a las 8 Todos a las 9 Me voy a quedar con 2 Nada más Blaze se va a clase Me voy a quedar con Farra Que está dormidita Y luego le vamos a dar un baño A mover mi alma Que te vaya al colegio Yo sé que en la cama esa se está muy bien Venga Deja esto Y vete al colegio Esme se va Dylan se va Estupendo Y aquí mi amiga Charlotte se va Vale Vale Ala Informe de derechos de autor Estupendo Pues ahora sí podemos comprar una guitarra Así que vamos a comprarla Decirle que pare Estupendo Esto lo vamos a coger de aquí Lo vamos a poner por aquí A ver después Vamos a poner que cargue la vajilla Porque está todo de plato Está aquí todo Farra ¿Qué te pasa? ¿Ya has dormido? Pues vente Ponte a jugar Aquí Ya has dormido Bastante Venga Es una ducha Luego Bueno Después Lava aquí A farra Bañar a farra Uy No estaba dormido Venga Cambiar el cañal sucio Dar de comer A chuchar Venga Después ya así Bañamos a farra Y luego nos bañamos nosotros Nosotros siempre los últimos Ya ha llegado el correo Ya ha llegado el correo Estupendo Acaban de llegar las facturas al buzón Muy bien Entonces le damos aquí Pagar facturas Y nos vamos a quedar con Veintitantos Al comprar la guitarra Bueno, por lo menos tenemos dinero Para pagar la factura Venga Deja esto Venga Está la pobre mía Que no vea De mi vida Vamos al baño Al agua pato Qué lindo Sí, bueno Luego tiene que comer Así que venga Abrimos Bueno Esto lo ponemos Aquí Vale Servirse una ración Y luego dormir Dormir Después aquí mi amiga Que se muere del hambre Que sirve otra ración Y Después Debe de pintar algo Porque nos estamos quedando A dos velas Un cuadro grande Ah, no vamos a poder Lo vamos a tener que escribir No tenemos dinero Escribir Libro de género Continuar Escribir Ah Es que no hemos terminado Este libro Venga Una cosita rápida Parra está comiendo Y luego se irá a dormir Después de la ducha Las facturas La comida Y luego escribir Y luego escribir Venga Pues que las facturas No se han venido Que ahora este mes Mira De 456 Simoleones Que tenemos Pasamos a tener Y ahora sí Se conviene De echarlo 21 simoleones Qué bien Qué bien Un adolescente más Vamos a tener Qué nivelas Que cuando esta mamá Se me muera Yo he pensado Seguir el reto Con Charlotte Y así sucesivamente Porque es que No sé cómo Hacer que el síndure Eternamente ¿Sabes? Uh, espérate Que se han acabado Las clases Un segundo Mis pobres sufridores Bueno Relájate un poco Practica Y vienes Y te acuestas Y luego Me haces los deberes Después tú Me vienes Y te me acuestas Directamente Y luego Me haces los deberes Después Mi amigo aquí Date un baño Bueno Dúchate Vente a dormir Lo que puedas Hasta que aparezca Almozo Y no te dejes dormir Y te das un baño Y haces los deberes Uh, no tienes deberes ¿Por qué no tienes deberes? Pues estos son los tuyos ¿Verdad? Hacer los deberes Y luego colocar En el inventario Gracias Y aquí mi amiga Tiene de todo La pobre Vamos a hacer pipí Primero Nos servimos Una ración De estas Y nos vamos a dormir Mientras podamos Dormir Y luego Hacemos los deberes Estupendo Como empieza A funcionar Todos Y ahora Farra Está dormidita El bebé Está despierto Pero bueno Vamos a escribir Y después Servimos Una ración Este tío Como venga para acá Ah no Menos mal Farra ha crecido Dios mío Ya tengo otra niña más Venga ¿Dónde está mi móvil? Para Vale Elegimos Número aleatorio Del 1 Al 4 Nos sale El 1 Va a ser creativo Y luego Un rasgo Del 1 Al 25 Nos sale El 21 Aquí hay 8 Bueno Si son 25 5 24 23 22 21 Otra solitaria A ver que la veamos ¿Dónde está Princesa? Que no la han celebrado Su fiesta Ella Que bien Ah que tengo que reestructurar Y no tengo dinero Que bien Que nivelazo tengo Vamos a duerme aquí Tengo que reestructurar El cuarto Por favor Vende Necesito que termines De escribir Maja A ver ¿Qué te pasa a ti? Ahí está Durmiendo Y luego Los teberes Durmiendo Y luego Los teberes Durmiendo 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 Vale Aquí mi amiga Después de dormir También tendrá Deberes ya Que bien Venga Cambiar el pañuel Sucio Dar de comer Dar el pecho Y acuna O acallar Acuna Después vienes y comes Servirse una ración Y luego Y luego continúa Escribiendo No perdón Aquí Escribir Continuar Escribiendo En el caso de los dioses En el cielo descubierto Todos Esta que hace con su vida A los deberes Estupendo Luego que guarde Colocarle Las vajillas Lo puede sacar La basura No la ha celebrado Ya su fiesta Qué pena Venga Chica Tengo todas Las niñas Morenas Farra Tiene el pelo Más clarito Que por ejemplo Esme Y Charlotte Esme y Charlotte Si tienen el mismo tono De cabello A ver Señora y señores Vamos a ir rapidito Pues eso Ese era mi planteamiento Seguir luego La línea Con Charlotte Y llenar Cuando ya sea grande Otro hogar Y así continuar El reto de los 100 bebés Porque si no Va a ser un poco Complicado Porque Bueno Esta Todavía A ver En qué época estamos Para ser adulta Le quedan 4 días Pero bueno Luego se puede quedar Embarajada otra vez Siendo adulta Pero claro Cuando entre en vejez Necesito ¿Sabes? He intentado retrasar Alargar la vida Pero me alarga la vida Y todos los 100 Entonces estamos en las mismas Así que lo he puesto En procedimiento normal En crecimiento normal Y nada Pues seguiré con Charlotte Y así ¿Qué vamos a hacer? Aunque así Charlotte tendrá Sus hijos Y de esos hijos Cogeré a la mayor Otra vez Así O sea Coger siempre A la primogénita Venga hija Va a terminar De escribir Algún día Que tienes que ir al baño Usar Y dormir Un poquito más A ver Menudo logro Ana terminó De escribir Venga Pues vendámosla Aquí Vender editorial Ay Venga Y luego ya dormir Estupendo Vale Te vengo todos Dormiditos Que nivelazo No sé muy bien ¿Cuál es este rasgo? La verdad Bueno Luego quieres Buscar información Sobre vampiros Vale Secretos vampíricos Buscar información Sobre vampiros ¿Qué más quieres hacer? Convertirse en un vampiro Y alcanzar el nivel 3 De habilidad Folclore vampírico Que bien todo Tienes un poco de hambre Hijo Pues Preparar comida Huevos fritos Luego lo pondremos Hacerlo que ver Es luego Venga Aquí Va perfecto Vale Estamos en rápido Vamos a empezar A despertar gente Yo creo Mira Blake Ya se puede despertar Venga Que busque Secretos vampíricos Ya Ya he descubierto Algo Estupendo Come Limpia esto Llenar el lavaplato Secretos vampíricos Descubierto Blake Está profundizado En sus investigaciones Sobre los vampiros Parece que hay Un montón de información Que puedes Bloquear Si continúas Indagando Que nivelazo No te enrites Hijo Que es lo que hay Vale Mi amiga aquí Le queda un poquito Todavía Un poquito Pobre mía Está perjudicada Tengo 11 simuleones Que nivel Nivel 2 De habilidad Adquirido Que nivel Mi Blake Ya ayudándome Es tan Esto que Continuar Guión Pues no Yo estaba Quiriendo un guión Escribir No recuerdo Bueno Juega algo Porque vamos A ver Blake Hijo Ya se ha roto eso Señor Repara Pero come No Este es Come El guapo Si de Icon Quien se me ha Despertado Aquí mi amiga Luego tiene Que Hacer un pipi Y Servirse una ración Aquí Dar de comer Dar el pecho Cambiar paña Al socio A callar Jugar a un juego Jugar al mi sim Voy a hacer pipi Y así Y luego comer A ti Haberse acabado Charlotte Que nivel Aso Charlotte Haz de ver Es Tengo que cambiarlas Están vestidas Igual Si Debería de Venir a cambiar Ahora si Aquí Cambiar si Que te ha pasado Hijo Dila Bueno Bañate Come Algo Aquí Servirse una ración Me sigue Dormidita Vale Piezas Piezas A ver Bueno vamos a cambiar A Esme A Esme O a Farra A Farra Perdón Aquí Farra El pelo divino Se lo voy a dejar Me encanta Pero la ropa Pero la ropa Te voy a poner Algo distinto Porque A ver Para día a día Un pantalón Ah mira Este pantalón De lonare Que curioso Bueno no tengo Ninguna niña Con falda Así que me parece Que a ti te va a tocar La falda Ahí está Preciosa Y por arriba Bueno vamos a quitársela Y vamos a ponerle No Tan tierna A ver Que tenemos Algo más de tirantilla Uy Ah mira esa A ver Que linda Pero en otro color ¿Por qué? Esa es rosa Y algo más así Más sencillo A ver Mira si va a juego Nada Toda amarilla Y ya Así la distinguimos Y para dormir Mira esta es muy bonita Ala Así que va a quedar Como las papuchas naranjas Y las braguitas Se las vamos a poner Rosita Como la parte de arriba Es Ya está Divina Vale Sí Ya está Vale Aquí seguimos Intentando Subirle La alegría A la mamá A ver Tú has hecho la tarea Ve para el baño O sea Mira que Este que está haciendo Ah que gracioso Vamos a hablar con este Aunque ya no nos hace falta realmente Andrés Crespo Porque teníamos aquí a nuestro A quien teníamos Espérate Teníamos ya a alguien aquí Para relacionarnos Y tener el último hijo Este Michel La mamá Mola mucho Sí Nos vamos a quedar con Michel Así que Nos vamos a quedar aquí A ver Tú has hecho los deberes Esto lo vamos a vender Hola Ahí Sí Luego esto Limpiar Eso es lo que está tomando Aquí Hacer los deberes Por favor Después aquí Mi amiga Necesita ir para el baño Ya lo tengo puesto Después de los deberes Este también tiene puesto Hacer los deberes Después del baño Así termina El baño Bueno Lo primero es hacer los deberes Después de comer Colocar en el inventario Venga ¿Qué te pasa hija? Ahí Te adivinó esto Todo Y aquí Está triste Vale Tú has hecho los deberes Sí ¿Esto qué es? Limpiar Pues limpiar Vamos a empezar a practicar ¿No? Practicar Y a ver aquí Y acá Vale Come Servirse una ración Venga ya Y luego escribir Libro ligero No libro de género Por favor De fantasía Estamos escribiendo un guión Bueno Vamos a escribir fantasía Deberes acabados Esme A ver Esme Hola Gracias Esme eres tú ¿No? Sí Esme tiene hambre Y lo necesita Jugar un poco Bueno Esme lo podemos Poner a jugar Allí Después jugar Y después que se baña Y después Si tienes deberes extras Los haces No No tienes Estupendo Este que le pasa Está viendo la televisión Interacción social Pues mira Habla con este tío Tiene este tío Dice que hablar con personas adultas Es bueno para ti ¿No? Pues toma Y la han acabado De ver Pues normal Hola ¿Qué tal? Mamón Venga Preguntar por Ñegi Ñegi A ver A ver Qué graciosa No burlar No burlarse de los vampiros Asustar Un chiste Ah qué gracioso Por favor Bueno Habilidad de pillería Adquirido Estupendo Venga Ponte a practicar Charlotte A ver Poner nombre al libro Crónicas Licántropas Del Del qué Crónicas Licántropas Del submundo Del submundo Ahí va ¿Tú qué estás haciendo Con tu vida? Pues juega A ti es la que te gusta Ponerte aquí ¿No? Pues ponte aquí Juga Y luego Has hecho los deberes Pues hasta Adicional Venga Está llorando El bebé Venga Dar de comer Yo Chico Cambiar el pañal A conar Y luego te viene a ver Nivel 2 de movilidad Nivel 3 de creatividad Vale Este es que ahí Subiendo su diversión Porque es un melómano Están todos rojos Tío Incómoda El puto monstruo Ups Ah vale Pues ven a comer Venga Servirse una ración ¿Has hecho los deberes? Pues haz tarea adicional Y luego veo el baño A ver A ti que te pasa Date un baño Venga Date un baño ¿Y tienes tarea adicional? No Estupendo Luego puedes Hacer un pipí Y yo desee Y jugar a los tesoritos Y tú Estás con tu violín Y estás tensa ¿Por qué? Nerviosa flor de piel Por música mal tocada Bueno hija Poquito a poco No pretendas Aprenderlo todo Ah bueno Tú eres muy artista Pues vente aquí A pintar Dibujar Formas Y luego dibujar Vehículo Sim solitario Farra Avergonzada Ah que gracioso Tarea completada Miki Avergonzado ¿Tú también eres un solitario? No me acuerdo Convertirse en un vampiro ¿Cómo hago eso tío? De verdad que Las clases de Blake Empiezan en una hora Blake amigo mío No ve todo el mundo al colegio Ya lo sé 2.900 2.900 No puedo O si puedo No era 3.000 Bueno ¿Qué iba a hacer yo? A ver si habías hecho Los deberes Hacer los deberes Que no los has hecho Ya Que empiezas en una hora El colegio De verdad este hombre Con lo bien que me ibas Bañate hija Que está muy puerca Aquí Darse una ducha Tú si has hecho Los deberes ¿No? Tu perna Que mi niña es más buena Después tú Tienes que ir para el baño Pues ve al baño Después de hacer los deberes Tú te estás bañando Después usa Y estupendo No te va a dar tiempo Hacer todo esto Así que vamos a quitarlo Y tú Estás pintando divinamente ¿Tú estás haciendo los deberes? Sí Venga 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 Voy a pipir en el colegio Venga Farrah se va a clase Dylan se va a clase Venga Y qué risa la han puesto Blake Hola Venga Deja de hacer los deberes Esme se va a clase ¿Por qué le han puesto esa voz? Pobrecito Eh No te los lleves Qué malo Charlotte Se va a clase Y Blake se va a clase Venga Estamos solos Informe de derechos de autor Venga En una mañana 8.535 En gym Cambiar Dar de comer Dar el pecho Achuchar Hablar A punar Ya que estamos solos Hija Hijo Más bien Mecer Más opciones Crecer No Hacer gorgoritos Y después vamos a llamar Aquí al colega Invitar a venir a un solar actual ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi Che Mi Mi Che El El Bbh va a ser de un tal Mi Che A ver Esa es nuestra misión de esta mañana Quedarnos embarazadas Por última vez Dios Qué fuerte La última vez Si Es así Estás disfrutando Del pequeño George Y el pobrecito de ti Porque no ve Dime que no estás trabajando Por favor Michelle Estará ahí enseguida Vámonos Que vámonos Venga Pulsar Venga Hasta aquí ya Qué nivelas Oiga Hola Hola Alegrar el día ¿Dónde va? Vamos a ir El El consejo de cocina Elogiar a tu Alagar Elogio sincero Más opciones Vamos a probar algo Confesar atracción Más opciones Preguntar Preguntar sobre soltería No sé si estaba Si estaba soltero Una frase de ligoteo Más opción Más opción Más opciones Elogiar a tu Más opciones Más opciones Ya está coqueto Y coqueta Estupendo Cofrecer rosa Esta cosa sexy Besar manos Antes de que lleguen todos los niños del colegio Y presencien el espectáculo Más opciones Más opciones Romántica Lanzar un beso Venga Seguro ¿Qué te pasa? Llegar Romántico Elogio respecto ¿En qué fase estamos? Charlar con Michelle No Venga Uy Ya se me han quedado pillado Que nivelazo Una rosa A alegrar el Venga Y el váter detrás Chorreando Que bien todo Eh ¿Cómo que ordenador? No Nada Al final Está el primer paso Venga Ajá Una cosita ligera Después del primer beso Nada Van a llegar todos los niños Y vamos a seguir aquí ¿Vale? Que nivela Venga Me encanta la musiquilla Ay Tan cute Por favor Venga 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 Y luego así Por la cara Hace ñiqui ñiqui Ya podemos Venga Quiero por un bebé Dime que sí Dime que sí Dime que sí Sí Venga 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 Por favor BBH Venga Con amor y cariño BBH Venga 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 Eres el último Ah Qué lindo Por favor Barra Acabas Ya están llegando Los niños Y nosotros En el lío Esto ¿Vale? Las haciendo Bien Muy bien Eh Te esperas Reparar No Reparar No Necesitamos Saber Si estás embarazada O no Hacer test de embarazo Venga Bueno Espérate A ver los niños Primero Dormir Ah bueno Eso ya está dormido Después Ven a bañarte Después Toca Vale No puedes Amiga mía Diviértete A ti Te gusta Saltar por aquí Jugar Y luego Es lo que ver Venga Esto ya mismo Me crecía Todo esto Diversión A ti te gusta Pues juega Esto mismo Jugar Esme Tiene hambre No necesitas Divertirse Así que Colocar en el inventario No puede Todavía Bueno Lo que sé Pues Practica Que te digo Tomar comida rápida Y luego A los deberes Venga A ti Uf Tú vete a dormir Venga A dormir Y luego Ves a hacer pipi Y nos ponemos En marcha Este capítulo Empecé Se está haciendo Ya un poco Largo No Primero Ve A ver Si Está Espreñada Por favor Deberí irme Ya Me parece Que va a ser Que no No Pues repara Venga Intentaremos otra vez Bueno Pues aquí Lo dejamos El capítulo De hoy Es un poquito Largo Pero bueno Merece la pena Han pasado muchas cosas Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego En el próximo